¿Qué tal amigos valedores y carnalitos? Bienvenidos a la cocina del juego, les habla DerGamerChef Y esto es... Filled with Freedom Eh... llenos de libertad Si, a huevo, vamos a ver Has llegado Fue un viaje muy largo Esta es la casa en la que tus abuelos vivían Eh... nunca los conociste, en realidad Tus padres siempre trataron de no permitir Que averiguaras quiénes eran ellos, carajo Dejó una nota en la puerta, deberías probablemente leerla primero Pero ahora es tiempo, este es tu nuevo hogar Oh, ok, creí que era una especie de cámara de intro o algo así Ok, ¿puedo salir de aquí? No ¿Qué casa tan rara? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es eso? Este es tu carro nuevo Hace pocos meses que lo conseguiste, que lo compraste Que lo obtuviste Hasta ahora, has sido muy feliz con él Muy bien ¿Qué son estas ventanas? Eh... Hay ruidos raros viniendo detrás del muro Parece que algo está siendo cortado con una sierra Te preguntas qué podría ser Oh... Lo mismo Pero más barato Aquí es donde se oye Aquí Justo en el medio Tres... Eh... A ver, esta es la cochera Cabrón, tiene cocheras grandes Aquí cada vez como... Seis... Ocho carros... Más, eh... Si me atas unos 10 carros aquí, cabrón, bien apretados Tal vez este es el carro de Cristian Pero... ¿Por qué lo habría dejado aquí? ¿Por qué lo habría de dejar aquí? Mira, aquí hay una llave Levantas la llave ¿Unas llantas? No, ya he comido demasiado Tengo muchas llantas Sí, ya había visto lo del carro Gracias No entiendo esas cosas Edificios Raros Edificación Está chueco O sea, para allá es arriba Y para allá es abajo Qué cosa tan extraña O está girando lentamente Se está moviendo Creo que hay unas tablas aquí Tablas Unas blancas Tablas puedes usar para algo Mmm... Algo me dice que las voy a usar para Brincar por una de esas ventanas extrañas Quizás Quizás Ahora, ¿qué va a haber aquí? Hay ruidos raros Viniendo Exactamente lo mismo del otro lado Pero ahora de este lado No puedo saltar Y no me puedo agachar Y así que digas Correr Tampoco Nada más Camino ligeramente Más rápido Esto es una jardinera Parece una jardinera Tal vez podrías Sembrar algo aquí Bueno Todas Las ventanas están muy turbias No puedes ver nada para adentro Bien Ahí está el post-it Entras a la casa Tu nuevo casa Pero yo quería leer el post-it Caramba Así no se pinches puede Yo quería leer el post-it Específicamente ¿Cómo lo voy a hacer ahora? ¿Puedo encender las luces? No sé qué está pasando No sé qué va a suceder Oh Algo está saliendo de ahí No sé qué sea Pero está enorme Está muy alto Yo no llego tan Alto Dentro de la cochera Está atrás del vehículo ¿Y qué sucedió? Espérame ¿Y el post-it? Qué chingada madre Güey Yo solo quería leer el post-it Así no se puede Bien Lo que sea Tal vez tenga que ver Algo con la electricidad Que los ruidos Aún siguen ahí Ahora parece que está al revés Parece que allá es arriba Y ahí es abajo No entiendo A ver Señor gigante Uh ¿Eso es una sombra? No Oh ¿Qué tal? Oh mi ¿Qué carajos pasó aquí? Deberías decirle a Christian Acerca de esto Tal vez podías poner unas blancas Sobre eso Sobre el hoyo Vamos por las blancas Pero Estoy traumado con mis pinche post-it Mira aquí Ahí parece que Quizás hay otro hoyo Tomas las blancas ¿Qué habrá sido ese Ser místico gigantesco? Muy bien Esto estará bien Antes de que vayas a trabajar Deberías Poner semillas Las semillas que trajiste En la jardinera Traje semillas Pues Qué inteligente Vamos Pon las semillas en la jardinera No tienes las semillas Para poner en la jardinera Tienes que sacarlas De tu vehículo Saca semillas De tu vehículo Pone semillas En la jardinera Van a crecer Y convertirse en algo Algún día Ok Tienes que irte a trabajar ahora ¿Eh? No veo nada Vámonos Vámonos Finalmente Estás en casa Debes Ir a dormir ahora Eso Eso quiero Pero Honestamente Me da miedo Y ya desapareció La camioneta Me da miedo Este hogar No quiero vivir aquí Yo creo que Valdría la pena Vender la casa Ah La puerta está Atorada Ah Ah Corre 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 Vamos al carro Vamos al carro Vamos al carro Vamos al carro Ah 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 Creo que está atrás de mí No sé a dónde Ay Al hoyo Ah Creo que lo mejor va a ser Intentar caer en el hoyo Nuevamente No sé que sea Pero viene atrás de mí Viene pegadito Ah Ah Sí Chega su madre Uh Ese güey no cayó Parece que caí solo Ahora ¿Dónde estoy? ¿Y por qué tengo una linterna? O sea ¿De dónde saqué la linterna? Mmm La derecha La derecha Mmm ¿Qué es eso? Creo que Tomé un ítem Muy bien Sí Ahí hay otro Eh Oh Creo que voy a tener que Apurarme Y correr Porque ahorita Me va a salir El monstruo Ahora es para acá Más bien Oh Vamos por la otra Que seguro va a haber otra aquí Ahí está Dos y dos Oh No veo nada Pero Así vamos para la izquierda Porque voy a regresar Vamos a subir por aquí Ahí hay más Oh No me No me está agradando esto No me está agradando Esto para nada Ah Ok 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 Tengo que regresar No quiero caer Es el muro Que vi anteriormente En esta habitación de aquí Vámonos Oh No me gusta No me gusta Esta no me gusta No veo nada Vamos para arriba Ay Ah 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 Corre 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 No te detengas Seguro viene atrás de mí Ah Ve A la derecha Ah Es El arco Donde se casó Betelgeuse Y Winona Ryder Ah Vamos Vamos Por ahí no Uy 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 Eso es un botón Eso es un botón Oh Oh Cáete Cáete No sé qué Ok Ok Creo que ya sé Qué pasó Así Así Un Dos Tres Y vámonos Adiós Adiós Tonto Bien Oh Oh muy bien Y para allá Qué había Espera Puedo caer aquí Ay Sí Sí puedo caer Casi me caigo Bien Ahora vamos a ver Si estaba bien alto el vato ¿Qué hay para aquel lado? Ay no veo nada No veo nada Oh Ok Nada más era para andar de mirón Básicamente Entonces quizás el monstruo gigante No es tan veloz como Creí que era Y mientras corra Sin parar No tendría por qué alcanzarme Solo espero que no Haya otra cosa por ahí Muy probablemente Me va a volver a salir ese monstruo En algún momento Y no sé cómo lo voy a hacer Para averiguar Quiénes eran mis abuelos Y qué pasó con mi amigo Cristian Qué fuerte se oye esa respiración Vámonos Vámonos vato Vámonos por aquí Muy bien No quiero saber nada de ti Y ahora Oh Vámonos ¿Qué es ese ruido? No sé qué sucede No sé qué sucede No sé qué sucede Ah Oh Oh Ese es el final Una experiencia de horror Por Sir Cartaux Uff Mira aquí está el batillo Hace rato no estaba O sí Ah Se esconde Mira Uff Ok Pues Eso fue Filled with freedom Amigos Estuvo Súper intrigante Y Súper tenso Obviamente Pues es una Experiencia corta Nada más diseñada Para Meter miedo ¿No? Y Pues sí Sí Ay cabrón Chis Esto es un ojo Y esto es la boca Está cabrón Está cabrón Está cabrón A ver Asomate hijo Asoma la jeta Órale Queremos verte Muy bien Pues ese es el compa Probablemente sea mi abuelo Fusionado con mi abuela Convertidos en una especie de monstruo Que se fusionó con el universo Pero bueno Espero que les haya gustado Si les gustó lo que vieron Denle like Suscríbanse al canal Compartan Déjenme su comentario Denle click a la campanita Y nos vemos En la próxima Si te gustó lo que viste Y quieres ver Cómo crece nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete al canal Esto fue La cocina del juego Con Der Gamer Chef